Como psicóloga criminológica, lo que apuntaba Claudio, estas personas que él nombraba, Vanessa Trigari, Hernández, Denise, ahora Mirta, ¿corresponde al mismo perfil de personas o varían? ¿Esto es un hecho planificado con detalle o improvisan sobre el hecho? ¿Qué ves tú sobre este hecho tan oscuro que estamos revisando? A ver, la verdad es que a mí me ha tocado, a nosotros como gendarmería nos toca evaluar distintos casos en el fondo. Y las motivaciones pueden ser muy distintas. Ahora, obviamente hay rasgos de personalidad en común. Por eso, y he sido súper majadera en esto, es muy importante que durante el tiempo de investigación se le aplique un PCLR, que es un test de psicopatía, de manera de poder ver cuáles son sus rasgos en el fondo durante la investigación. Cosa que al momento de generar una condena, esta condena ya esté, se realice con este instrumento ya tomado en cuenta en el fondo. Porque también hay que considerar que si los rasgos psicopáticos son elevados en el fondo, la intervención no es posible. Y como esta intervención no es posible, la condena tiene que ser una condena, además de ejemplar, larga y sin beneficio. Por eso es tan importante en el fondo que esta evaluación sea previa a la condena, y no como es hasta ahora en donde esta evaluación es después de que la persona ya está condenada. Y cuando ya está condenada y le queda poco tiempo, incluso para postular a beneficio, recién ahí se evalúa con este test y recién ahí en el fondo podemos saber si tiene rasgos psicopáticos. Ahora, pero desde ese punto de vista, un delito de estas características, ¿no debería quedar exento del acceso a beneficio? O sea, yo desconozco si una persona comete un delito de estas características y encima participa de esta actuación miserable. Si esta persona puede rehabilitarse o la verdad es que, no sé, lo digo desde el sentido común, a lo mejor legalmente estoy equivocado. No, 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 no hay un tema de beneficio, pero Andrea, en el fondo lo que queremos un poco saber todos, ¿dónde cresta un padre, una madre puede tener el corazón para atacar de una forma tan bestial a un hijo? Lo que pasa es que no hay corazón porque hay psicopatía y al haber psicopatía se pierde la empatía, se pierde la capacidad de ponerse en el lugar del otro, hay un montón de teorías, pero por ejemplo yo he visto casos de mujeres celotípicas, es decir, un celo patológico, en donde no pueden soportar que el padrastro o padre, incluso biológico, de su hija la ame más que a ella misma y obviamente que detrás de un trastorno psiquiátrico no existe la mediación intelectual en términos de la emocionalidad, de ponerse en el lugar del otro, no hay culpa. Entonces desde ahí obviamente que se entiende, pero lo que hay que discriminar es eso, ¿hay una patología, hay una organicidad, queda exenta en el fondo de culpa o hay una psicopatía y por lo tanto la culpa definitivamente, o sea, la responsabilidad definitivamente está? Porque la gente dice, ah, es que van a decir que es psicópata y por lo tanto va a quedar exento de culpa. Muy por el contrario, o sea, el psicópata sí o sí tiene conciencia de lo que hace, no siente culpa, pero tiene conciencia clara de lo que hace, por lo tanto es absolutamente responsable del hecho. Ahora, lo que decías tú, en el caso de Hugo Bustamante, que yo lo conozco hace muchísimos años porque trabajé con él en la unidad de Limache hace más de 20 años, él ya tenía un caso similar, ya había, por ejemplo, matado a una mujer con un hijo. Le dan igual la libertad con informes negativos de gendarmería, sale con libertad condicional y comete un nuevo delito. Entonces la respuesta es, lamentablemente, sí tienen opción de beneficios independientes de la gravedad del delito. Pero tú te has entrevistado con alguna persona que haya cometido un delito de este tipo, no sé, la madre, los hermanos rojos, recuerdo en este momento. O sea, me he entrevistado con muchísimos casos porque, bueno, de hecho en la penitenciaría, una de las unidades penales más grandes del país, es donde llegan los casos con mayores condenas. Y de hecho yo tengo que aplicar, nosotros somos un grupo de psicólogos, que aplicamos de manera permanente el PSLR, que es el test de psicopatía. Perdón, es que, pero para salir un poco de lo técnico, quiero ir más a lo dramático. ¿Cuál es el tenor de esa conversación? ¿Qué hablas tú con una persona que mató a su hijo, a su hija, después la buscó desesperadamente, hizo una suerte de embuste público, o sea... Claro, ¿lo reconoces? Claro, ¿qué hablas con una persona? Hagamos lo siguiente, Andrea, perdón, hagamos lo siguiente. Es bien interesante el planteamiento de José Antonio, porque uno tiene un prejuicio o una idea respecto a este tipo de personas, pero en la práctica, ¿cómo es mirarlos a los ojos? ¿Qué es lo que te dicen? Claro, o sea, uno dice... ¿Va a parecer Hannibal Lecter, pero en realidad no, digamos. A lo mejor puede ser mucho más cotidiano de lo que uno cree, digamos. Hagamos una pausa y a la vuelta Andrea nos cuenta más. Ya regresamos, no se vayan. José Antonio le planteaba a nuestra experta, a nuestra querida Andrea Castro, que es psicóloga criminológica de gendarmería, ¿cómo era en la práctica la conversación con estas personas ahí, tras las rejas? ¿Es como uno se lo puede llegar a imaginar, son tipos oscuros, que tú ves maldad en su propia mirada, o de pronto incluso se pueden camuflar como una persona completamente normal? O sea, parte de las características del psicópata es que son capaces de mostrar esta deshabilidad social, es decir, mostrarse como muy adecuados, casi extremadamente adecuados, en donde cuesta entender que ese sujeto, por eso cuesta encontrarlos. Con eso no puede ser. Si era un excelente vecino o vecina, era una excelente amiga, era una excelente madre, yo no me lo podría llegar a imaginar. Y finalmente esa es como una de las características principales, esta capacidad que tienen de mostrarse a los demás con una imagen de ellos mismos, en el fondo, de donde nadie podría sospechar siquiera. Ahora, obviamente que los criterios diagnósticos para hacer una evaluación de psicopatía son muchos, uno no puede hablar de uno o de dos, son 20 criterios diagnósticos que tiene que darse en la mayoría. Ahora, el crimen en sí mismo no es suficiente. No, o sea, por eso es importante, porque a lo mejor, por ejemplo, puede haber una psicosis y había una esquizofrenia en donde puede haber incluso una personalidad delirante que es un síntoma de una esquizofrenia que se estaba gatillando, por ejemplo. Y no hay psicopatía, hay una esquizofrenia que tiene que ser tratada, que tiene que ser evaluada y que no tendría en el fondo, incluso podría quedar inimputable si es que se llegara a verificar una esquizofrenia. Como el caso de Rodrigo Oria. ¿Cómo? Como el caso de Rodrigo Oria, que en este acto delirante asesina al sacerdote en la catedral metropolitana. Exactamente. Exacto, y él estuvo años, años preso en un hospital psiquiátrico, cumpliendo condena pero con tratamiento psiquiátrico. Claro, sí. Tamara, ¿tú quieres decir algo? No, que haciendo como una reflexión sobre la psicopatía o la esquizofrenia o la psicosis que puede desencadenar un crimen. También pienso, estas son enfermedades o patologías que vienen con el ADN de la persona o somos también la sociedad la que impulsa a personas más sensibles o más propensas. Porque, no sé, me recuerda a Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde vemos a... Milas de series de psicópatas que matan y matan y matan. Crímenes bien sordios. ¿Qué parte de la sociedad también es culpable de crear este tipo de personas? Sin duda alguna, desde mi experiencia, la verdad no tengo ningún estudio clínico que lo acredite, pero como dices tú, o sea, en Estados Unidos antiguamente nosotros mirábamos estas noticias del chico que llegaba al colegio y mataba a 25 compañeros, y uno decía, Dios, estas cosas no pasan en Chile. Y hoy día están pasando. Y hoy día están pasando, están pasando porque nos tenemos que hacer responsables como sociedad. Yo creo que el tema de las difusiones familiares, el tema del abandono de los hijos, hay tantos temas detrás de gobiernos que no se hacen cargo además, que no hay políticas de infancia adecuada, que no existe prevención adecuada, que también nosotros lo vivimos en gendarmería, el tema de que no hayan recursos en el fondo para prevenir, para hacer real intervención cuando ese sujeto en algún momento va a cumplir y va a salir, y va a salir sin haber tenido ninguna intervención durante todo ese tiempo. Todas estas cosas se van sumando y yo siento que esto es un mal absolutamente sistémico, en donde abarca un cambio social, las familias, las difusiones, la prevención, el gobierno, etc. Pero si este tipo de personas, si este tipo de personas con psicopatía fuesen tratadas, fuesen bien llevadas desde que se les detecta la enfermedad, este tipo de hechos no tendrían por qué ocurrir, estarían contenidas de alguna manera, ¿no? O sea, de hecho hay una película muy buena de un padre que ve como su hijo va teniendo rasgos psicopáticos y él entrena a su hijo de tal manera de que estas características con las que él viene, él las pueda utilizar, se transforma en policía de hecho, se transforma en policía y ocupa este instinto en el fondo para poder ayudar a otros. Claro. Es una forma burda de verlo, pero finalmente yo creo que uno como padre, si es capaz de detectar estas cosas, si estamos capaces de estar atentos a esto desde la infancia, se podría hacer algo ya ahora, si esto ya está instaurado y es una persona adulta, obviamente el tratamiento es, por lo menos, que nosotros manejamos prácticamente imposible. Oye, me gustaría preguntar a Tamara, que ha estado viendo esta historia ahora con nosotros, Tamara, de pronto la realidad incluso supera la ficción, unas cosas que ve en una película o en una serie y dice, ¿cómo puede pasar esto después de la noticia ahora de un programa? Y realmente es muy superior, es mucho más chocante la realidad. Sí, es que, claro, uno tiende primero que nada a culpar a esa madre y a decir, esa madre es, que es lógico, pero también insisto en la culpa de la sociedad, cómo somos capaces de crear ese tipo de mentes que puedan ser capaces de matar a una hija. O sea, en el momento en que las enfermedades psicológicas, psiquiátricas no tienen tratamiento, no tienen cobertura, de alguna manera como sociedad estamos generando una olla de presión en torno a esta situación. Y de la infancia, o sea, desde la más tierna infancia, es donde puede haber prevención, intervención, casi desde el vientre materno. Y aquí estamos enfrentados, no sé, a familias muy vulneradas, con tal vez, no sé, abuso, violencia intrafamiliar. Estamos en un círculo muy siniestro.